Una cosa tan sencillita. Ah, es acá a la izquierda. En la derecha había una bifurcación de cabello. Una currita a la derecha, llena de luces, y chicas de las cerritas. Y para acá quedaron como negros. Y me agarramos para limpiar a la chica. No perdimos. Nosotros estamos muy agradecidos a la casa, y nos vemos en el próximo video.